Mágico Explorer presenta lo mejor de la música, Podmanía, la magia de la música. Mi nombre es Alejandra de Ávila y como siempre para mí, un gusto estar con ustedes ya el último día de la semana. Así es, mi nombre es Carla Arroyo y quédate con nosotros porque tenemos excelente música de temas de interés y empiécate a comunicar con nosotros esta horita para que mandes tus saluditos, peticiones, todo lo que tú quieras. Nosotras aquí te vamos a complacer. Para las personas que nos checan a lo largo y ancho de nuestra hermosa República Mexicana y parte de Estados Unidos, un beso también para Monterrey, Chiapas, Guadalajara, Aguascalientes, que por ahí hemos tenido excelentes comentarios. Que no nos cansamos de mandar estos saluditos especiales para toda la gente bonita de Chiapas que nos ven, que son las personas que más nos ven y nos han agregado al Face y eso habla muy bien del programa, ¿no? Exactamente. Hey, ¿qué onda muchachos? Les mando un besote y un abrazo a todos ustedes que están en sintonía de canal México Explorer y por Chupollo esta orejita de 4 a 5 de la tarde que nos la van a pasar, bueno, ya saben, ¿verdad? Buenísimas rolas, buenísimo cotorreo, las formas de comunicación súper fácil, bien rapidísimas que te puedes comunicar con nosotros. Ya lo sabes, 492-142-18. Y adivinen qué muchachonas, no solamente es porque voy a estar solita, ¿verdad? Sino porque los videos de esta tarde van a estar buenísimos y son solamente para usted, ¿no? Como que no, amigos imaginarios, como que no estaría bien, ¿verdad? Saludos a toda la gente del bello centro histórico de Zacateca. Andaba trabajando. Es que aquí... Del bello centro histórico de Zacateca, Chihuahua. Cuando viene Zacateca se enamora de su arquitectura, del cerro de la Búfica. De la Búfica. El cerro emblemático de la Búfica. Estamos con todos ustedes, gracias a la gente que se comunica a través de Twitter, Facebook. También que nos manda mensajitos, 492-142-18. Bueno, dándole la bienvenida a nuestra compañera. Claro que sí, hola, yo los saludo a todos y pues como dicen, a Yeli ya relajados después de tanto ajetreo del festival y ya regresando con nuestra programación normal. Normal, completita, como debería ser. Porque fíjense, les contamos, el lunes pasado nosotros veníamos, pues, producidas. Sí, sí, traíamos la actitud, las ganas y todo. Exacto, porque les dijimos, recuerden, los lunes eran temáticos, que era, pues, el lunes blanco. ¿Qué tal amigos? Un gusto poder saludarlos nuevamente en su programa Pasión Taurina de México Explorer. Ya, anteriormente ya había estado con ustedes, el viernes, el viernes de la semana pasada, donde le íbamos a lo mejor de la información taurina que acontece y ha acontecido a lo largo de los... De la ganadería de Toros Bravos de Torrecía que se encuentra aquí en Sainalto. Y básicamente lo que decían las personas, hablaban del esfuerzo que realizó don Luis Bonilla para lograr todo esto que, la verdad, es mucho, él sí logró el sueño americano. En el siguiente programa estaremos hablando más de don Luis Bonilla. Esto, dirá usted, bueno, esto está en California, que tiene que ver, bueno, tiene que ver que él fue dueño de ese rancho y ahora tiene su ganadería aquí en Zacatecas de Toros Bravos. Lo espero el próximo viernes, igualmente en las siete en punto de la tarde, para informarles más de lo que acontece en el fascinante mundo de los toros. Hasta la próxima. Muy bien, pues ahí. Con esas imágenes, con el mariachi fuchipilam. Cielito lindo de contrabando. Qué bonita toma. Pascual Rodríguez, ahí está presente. Ese es el espectáculo. Desde Tabasco, Zacatecas, México. De más de 40 años de tradición pirotécnica en la Ciénega de Abajo, en el barrio de San Nicolás y en el barrio de San José. Un saludo muy especial a los pirotécnicos de Tabasco. A Padudelio Camacho, que ahora se encuentra en la ciudad de Los Ángeles, California. En el estado de Zacatecas, la charrería se vive en cada rincón de su tierra, hasta la cantera rosa que viste la ciudad. Zacatecas, cuna de la charrería universal, se engalana con su faena y sus suertes donde un jinete lanza la riata o lazo a las patas de una yegua en plena carrera con el fin de detener su paso. La belleza de la charrería se encuentra en sus mujeres, Escaramuzas, dando vida a uno de los lugares más emblemáticos de este estado charro, Zacatecas. Manganas a pie, manganas a caballo, floreo de riata entre callejones coloniales, hasta llegar al ruedo donde todos esperan el paso de la muerte. Que se caracteriza por arrancar los suspiros del público y saltar de un caballo manso a una yegua bruta, todo esto corriendo alrededor del ruedo. Y es aquí donde el público pone fin a la fiesta charro. El Jaripeo Tapatío es una muestra de que en Zacatecas conservamos el sabor original de una charreada. No es una suerte de valor, pero sí nos dice de una fiesta que culmina con la participación de todos. Que esa yegua que viene del potrero, solo es buena pa'l diablo del patrón. ¡Cuidado! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!